4. La ilusión de insuficiencia. La cuarta ilusión es existe la insuficiencia. Esta surge de la tercera ilusión, pues sin la idea de separación, la idea de insuficiencia no se sostiene. Si sólo existe una cosa y esa cosa es todo lo que es, no puede haber insuficiencia de ningún tipo, pues aquella cosa es todo y, por tanto, se basta a sí misma. 5. Esta frase pone de manifiesto la naturaleza de Dios. Sin embargo, esta no es la experiencia de la especie humana, que se percibe separada de Dios y a los individuos separados unos de otros. Pero nadie está separado de Dios, puesto que Dios es todo lo que es. Por tanto, las personas no están ni pueden estar separadas unas de otras. 6. Esta frase pone de manifiesto la naturaleza humana. Sería erróneo llegar a la conclusión de que la idea de separación fuera mala, que no sirviera para su propósito, ya que la idea de separación fue una idea bendita, que le permitió a todo comprender que era la suma de las partes y más grande aún. 7. La ilusión cumple su finalidad de manera formidable cuando se usa para crear experiencia. 8. Cuando olvidas que la separación es una ilusión, empiezas a pensar que es real. Entonces, la ilusión no crea la experiencia, sino que se convierte en la experiencia. 9. Es como fingir estar enfadado para incitar a alguien a ser más atento y luego enfadarse realmente. 10. O como aparentar interés por alguien para provocar los celos de otra persona, y terminar descubriendo que el interés se ha vuelto real. 10. El artificio se convierte en realidad. Mediante este proceso has llegado a creer que de verdad estás separado. Que la separación es posible en el campo unificado al que llamas universo. He dicho que la tercera ilusión es la más convincente, y es cierto. Ha tenido un impacto enorme en tu experiencia cotidiana. Lo más significativo es que tu creencia en la separación te ha llevado a pensar que no hay suficiente. Cuando sólo existía una cosa y sabías que eras lo único, no te preguntabas si había suficiente. Siempre había suficiente. Pero cuando decidiste que había más de una cosa, entonces y sólo entonces te pudo parecer que carecías de lo demás. Este demás en el que crees, es la materia de la vida. Sin embargo, tú eres vida y eres lo que la vida es. O sea, Dios mismo. Aún así, mientras sigas imaginando que estás separado de Dios, pensarás que eres ajeno a él, a la vida misma. Quizás creas que eres algo que vive, pero no que seas la vida misma. Esta separación del ser de su propio ser es lo que los humanos consideraron la expulsión del jardín del Erén. De repente, en donde había vida eterna, hubo muerte. En donde había abundancia, hubo carencia. De pronto, pareciera que los diferentes aspectos de la vida sostuvieran una competencia por la vida imposible en la realidad máxima, pero no en la imaginación. Incluso llegan a imaginar que compiten con las aves, las abejas. Con los demás seres vivos o con sus semejantes. Crean una pesadilla en la que todo lo que sostiene la vida parece limitada, y en consecuencia pretenden dominar aquello que los sostiene. Se les dijo que tuvieran el dominio, pero pensaron que eso significaba dominar, de modo que iniciaron la guerra contra la naturaleza y contra el orden natural de las cosas. Han usado la ciencia y la tecnología para torcer, retorcer y manipular la naturaleza hasta doblegarla ante su voluntad. Están destruyendo poco a poco la expresión natural de la naturaleza al pretender expresarse naturalmente. Ustedes son lo que pretenden ser eternos, ilimitados y unidos al todo. Sin embargo, no lo pueden recordar. De manera que buscan someter a la vida para gozar de una vida más abundante. Y ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen. La vida se convierte en el único denominador común. Todos anhelan la vida y las cosas que la mantienen. Y, como creen que hay más de un solo ser, temen que no haya suficiente vida para todos. A raíz de este miedo crearon la siguiente realidad imaginaria la muerte. La vida que creías eterna nunca se te ocurrió que alguna vez dejaras de ser hasta que te imaginaste separado de lo demás parecía tener principio y fin. Esta es la ilusión de insuficiencia en su máxima expresión. La sensación de que la vida comienza y termina en realidad no es más que la creación y la disolución de tu percepción de estar separado. Quizás no lo sepas en el nivel del consciente. Sin embargo, en un nivel más elevado está muy claro. En el nivel más elevado has tratado de dar fin a esta experiencia de separación para recordar que es una ilusión creada por ustedes mismos. Aunque ya lo he dicho muchas veces, esta es una buena oportunidad para analizar de nuevo por qué la crearon. Crearon la ilusión de separación con el fin de percibir la realidad de la unidad. Solo cuando se permanece fuera de esa realidad se puede experimentar. Cuando se forma parte del todo no se puede percibir como el todo, porque no hay nada más. Y, a falta de aquello que no eres, lo que eres deja de ser. En ausencia del frío, el calor dejaría de ser. En ausencia de lo alto, lo bajo dejaría de ser. Si todo fuera bajo, nada sería bajo, puesto que la calidad de bajo no se podría identificar. Quizá existiera como concepto, pero no como algo que se pudiera percibir de manera inmediata. Solo podría ser una idea, nunca una experiencia real. Del mismo modo, en ausencia de separación, la unidad deja de ser. Si todo se percibe como único, nada parece estar unido, pues la unidad no podría definirse ni identificarse. Tal vez podría ser un concepto, pero no algo perceptible en forma directa. Solo podría ser una idea, nunca una experiencia real. En este contexto, no puedes saber quién eres realmente. Pero para saber quiénes somos en realidad, primero debemos crear la experiencia de quienes no somos. Ya que no podemos crear esta experiencia en la realidad máxima, la creamos a través de la ilusión. Así podemos regocijamos con la realidad y conocerla podemos experimentar quiénes somos realmente. Todo. Único y exclusivo. Somos el colectivo, la realidad única en una forma múltiple, habiendo adoptado la forma múltiple para observar y experimentar la gloria de nuestra realidad única. Esta es la explicación del propósito de la relatividad, explicación que te he expuesto en muchas ocasiones en el transcurso de nuestro diálogo constante. Aquí la repito para que puedas comprenderla a fondo y así despiertes de tu sueño. Hasta que no despiertes de tu sueño, la ilusión de separación de la vida te dará la impresión de que existe la necesidad de sobrevivir. Antes de la separación, nunca ponías en tela de juicio tu supervivencia. Cuando te alejaste de la vida de mí y creíste estar separado, la vida misma se volvió insuficiente. Comenzaste a tomar decisiones sobre lo que tenías que hacer para sobrevivir, para tener más vida. Esto se convirtió en la meta principal de la humanidad, en un nuevo instinto. Incluso pensaron que buscaban pareja para garantizar su supervivencia como especie. No se daban cuenta de que se unían a una pareja como respuesta a su único instinto verdadero el amor. A su nuevo instinto le llamaron instinto de supervivencia, basándose en la idea de que quizá no se pueda sobrevivir. Esta idea es falsa, pues la supervivencia está garantizada por siempre, para toda la eternidad. Sin embargo, lo olvidaron y creyeron que no había suficiente vida, al suponer que tantos elementos competían por ella. Así es como lo concibes. Imaginas que tienes una competencia por la vida con el resto de la materia de la vida. Compites contigo mismo para obtener más de ti mismo. Tu convicción de que existe la insuficiencia te ha llevado a creer que no hay suficiente Dios. No sólo no hay suficiente vida de lo cual se deduce que hay muerte y no sólo no hay suficiente materia de la vida de lo cual se deduce que hay escasez. Ni siquiera hay suficiente de lo que dio origen a la vida de lo cual se deduce que Dios es limitado. Puesto que todo lo anterior es limitado, las personas deben competir por ello. Y por eso se destruyen a sí mismas y a su planeta. También se destruyen al competir por Dios con lo que llaman religión. Han asesinado y tratado de aniquilar civilizaciones enteras, en su demente competencia por Dios. No aceptan que hacen todo esto, pues aceptarlo sería reconocer que están equivocados en su concepto de la vida, del mundo y, sobre todo, en su idea de Dios. No lo han podido aceptar. Para admitirlo necesitarían mucha humildad, y actualmente la humildad no tiene mucha cabida en la filosofía o la teología de su planeta. En concreto, su teología ha sido de lo más arrogante al declararse y proclamarse conocedora de todas las respuestas, sin permitir preguntas ni albergar dudas. Sin embargo, algunas de sus creencias no funcionan. La idea de que no hay suficiente, de que no hay suficiente Dios, ni suficiente materia de la vida, ni suficiente vida, ha dado lugar a una competencia mucho más compleja a la represión brutal, la supresión y la depresión masiva. Las religiones han reprimido la indagación franca y honesta, los gobiernos han suprimido los desacuerdos y, como resultado, millones de personas viven en una depresión tanto económica como psicológica. Todo esto ha surgido a partir de la idea de que existe la insuficiencia, pues la suficiencia lo resolvería todo. Si pensaran que hay suficiente para todos, se erradicarían las conductas destructivas, las peleas por los recursos, las riñas por Dios. Pero no hay suficiente. Lo tienen muy claro. No obstante, si no hay suficiente ¿cómo tener suficiente? ¿Cómo asegurar la supervivencia sin matar y sin pelear? Era evidente que la cuarta ilusión tenía un defecto. Y eso debería haber puesto de manifiesto que la idea de insuficiencia era falsa. Pero los seres humanos sabían, en un nivel muy profundo, que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más tenían razón. Pero aquí también cometieron un error. En lugar de identificar la ilusión como tal y usarla para el fin que pretendía, consideraron que debían corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la cuarta ilusión crearon la quinta. 5. La ilusión del requisito. La quinta ilusión es existe un requisito. La existencia de la insuficiencia pronto llevó a la siguiente ilusión. Si hubiera suficiente materia, no tendrías que hacer nada para obtener lo que deseas o necesitas. Estirarías la mano y ahí estaría. Pero tu especie decidió que no funciona así. Dijeron no hay suficiente. De modo que se enfrentaron a la pregunta ¿Cómo obtener suficiente? ¿Cómo nos preparamos para obtenerlo? Imaginaron que debían hacer algo para obtener la materia que siempre escaseaba, algo que les permitiera hacer la suya sin discusiones. Fue el único medio que se les ocurrió para repartir todo, incluyendo a Dios, a su favor, sin necesidad de matanzas ni riñas. Se les ocurrió que este era el requisito. Se convencieron de que al cumplir dicho requisito, fuera el que fuera, tendrían la sartén por el mango. Esa idea se mantiene vigente hasta la fecha, si no es que se ha fortalecido. Creen que cuando hacen lo que se debe hacer pueden lograr lo que desean. Si desean ser felices, tener seguridad o ser amados, deben cumplir ciertos requisitos. No pueden lograrlo si no tienen suficiente. Y no podrán tener suficiente si no toman las medidas necesarias para obtenerlo, para ser dignos de tener lo suficiente. Esto es lo que creen, y puesto que lo creen, han elevado el hacer al lugar más elevado de su cosmología. Incluso Dios dice que deben hacer ciertas cosas para entrar al reino de los cielos. Lo han establecido de la siguiente manera. Este es el requisito. Cabe recordar en este momento que todo se basa en la tercera ilusión de separación. Cuando sólo existía uno, siempre había suficiente, de modo que no necesitaba hacer nada para lograr algo. Y la idea de separación se basaba en la segunda ilusión, existe el fracaso. Como Dios no podía obtener lo que deseaba, separó de sí a todos los humanos. Y el fracaso se basa en la segunda ilusión, existe la necesidad. Al no desear nada, a Dios le era imposible dejar de obtener lo que deseaba, y Dios no querría nada si no necesitara nada. En realidad, sólo existe una ilusión y todas las demás son modificaciones de la misma. Todo lo demás es una elaboración de la única ilusión, con un giro diferente. Así pues, la ilusión del requisito no es más que un enfoque diferente de la ilusión de necesidad. Asimismo, la ilusión de insuficiencia no es sino un enfoque diferente de la ilusión de necesidad, y lo mismo sucede con la ilusión de fracaso, y así sucesivamente, a lo largo de todas las ilusiones subas. A medida que analices cada ilusión, verás con toda claridad que cada una nace de las ilusiones que la preceden. Es como inflar un globo. Tu especie declaró que es necesario cumplir con un requisito para adquirir algo de lo cual no hay suficiente, incluyendo el amor de Dios. Esta ha sido una de las decisiones más importantes que haya tomado la especie humana. Ha generado listas y conjuntos enteros de reglas y reglamentos, parámetros y procedimientos, leyes de Dios y leyes de los hombres, según las cuales se imaginan que deben conducir su vida. Estas son algunas de las acciones que se supone que debes practicar para tener una buena vida en la Tierra. Ser buen niño. No ser respondón. Obtener buenas calificaciones y asistir a la universidad. Graduarte y conseguir un buen empleo. Casarte y tener hijos. Ser buen padre y dar a tus hijos más de lo que tú recibiste. Mantenerte calmado. Hacer lo que se te indique. No hacer cosas malas o, por lo menos, no dejar que te atrapen haciéndolas. Seguir al líder. No hacer demasiadas preguntas y no hacer las preguntas inadecuadas. Mantener a todos felices. No incluirte dentro del grupo de personas que pretendes hacer felices si eso significa excluir a otra persona. No imponer tu presencia a nadie, sobre todo cuando envejezcas. Y a continuación una pequeña lista de cosas que decidieron que debes hacer con el fin de agradar a Dios y así entrar al cielo. No hagas nada malo y, no intentes evitar que te atrapen, pues de todas formas te atraparán. En caso de que hagas algo malo, por el amor de Dios, suplica perdón y promete no volverlo a hacer jamás. Sé buen niño. No te toques. No toques a nadie tampoco. No de esa manera. De hecho, no toques nada. Trata de entender que, en el mejor de los casos, los placeres del cuerpo te distraen de lo que realmente viniste a hacer en la Tierra y, en el peor de los casos, son pecados contra Dios. Si tienes placeres, no los disfrutes. No disfrutes del dinero. No disfrutes de la atención. No disfrutes del sexo. Por encima de todo no disfrutes del sexo. Nunca tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio y nunca ames a más de una persona de esa manera. Si tienes relaciones sexuales por cualquier motivo ajeno a la procreación, siente vergüenza. No lo disfrutes de forma abierta o de sin mi vida. No aceptes dinero por algo que realmente disfrutas y, si ganas mucho dinero, asegúrate de regalarlo. Cree en el Dios verdadero. Por todos los cielos, cree en el Dios verdadero. Implora perdón y misericordia a Dios por haber nacido imperfecto, y pide su ayuda para cumplir con las condiciones necesarias para que te amen nuevamente. Tu especie tiene muchas otras creencias. Las que aparecen en esta lista solo son algunos ejemplos. Debes seguirlas. Este es el requisito y harías bien en comprenderlo. ¿Quién estableció el requisito? ¿Quién lo puso en vigor? Dicen que lo hice yo. Aseguran que el autor fue Dios. Y como no hay Dios suficiente, se ven obligados a considerarme de su propiedad para justificar que se han nombrado ganadores en su competencia. Afirman entonces que la suya es la única nación protegida por Dios, que son los elegidos, que la suya es la única fe verdadera. Me reclaman como propio y lo hacen de manera violenta, feroz, pues consideran que si me pueden reclamar como propio, entonces pueden reclamar como propia cualquier otra cosa que deseen, en mi nombre. Así se han conducido durante siglos, ostentando en alto sus libros sagrados y sus banderas para justificar el apropiarse de todo aquello que consideran escaso, recurriendo a cualquier medio, incluso al asesinato. Han tenido la osadía de llamarlo de herra santa, para cerrar las heridas de su alma abren heridas en el cuerpo de otros. Han realizado todos estos actos impíos en el nombre de Dios, y todo porque creen que tengo un requisito que deben cumplir para poderme recibir, obtener mi amor y toda la materia de la vida. Mientras crean que existe algo que deben hacer, se esforzarán por averiguar de qué se trata y luego se esforzarán más por lograrlo. El logro se convertirá en su Dios. De hecho, ya es así. Sin embargo, si hacer lo correcto les da felicidad y les permite regresar a su hogar con Dios, ¿por qué todos los esfuerzos por hacer estas cosas les causan tanta infelicidad y los aleja de Dios? ¿Y, tal vez lo más importante, cómo saber si valió la pena o no? ¿A través de qué medio o sistema se decidiría si habían cumplido el requisito? No lo sabían. Comenzaron a preguntárselo. Era evidente que la quinta ilusión tenía un defecto, lo que debió poner en evidencia que la idea del requisito era falsa, pero los seres humanos sabían, en un nivel muy profundo, que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más tenían razón. Pero también aquí cometieron un error. En lugar de identificar la ilusión como tal y usada para el fin que pretendía, pensaron que debían corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la quinta ilusión crearon la sexta. Seis la ilusión del juicio. La sexta ilusión es existe el juicio. Tu decisión de que debes hacer algo para obtener algo de lo que no hay suficiente, incluyendo a Dios, te ha obligado a responder algunas preguntas difíciles como se sabrá si una persona ha cumplido con el requisito o no? ¿Y qué sucederá con los que no lo cumplieron? La respuesta a estas preguntas dio lugar a la invención del juicio. ¿Pensaste que debía haber un árbitro, y como el creador fue quien estableció el requisito, lo lógico era que él decidiera también quién lo había cumplido y quién no? Durante mucho tiempo, tu especie estuvo convencida de que era necesario hacer algo para complacer a Dios y que, de no ser así, las consecuencias serían trágicas. Es comprensible que llegaran a esa conclusión. Cuando miraban a su alrededor, veían que a algunas personas les iba bien en la vida y a otras no. La mente primitiva se preguntaba por qué. Y se le ocurrió una respuesta primitiva. La fortuna sonreía sólo a quienes eran dignos de la gracia de los dioses. Los dioses debían ser satisfechos y, posteriormente, los juzgarían por ello. Conforme a esta creencia surgieron sacrificios y rituales de todo tipo para apaciguar a las exigentes deidades. En este período temprano, la sensación de insuficiencia de tu especie fue tan intensa que llegaron a pensar que los dioses competían entre sí. Existían muchos dioses a quienes complacer y solía ser fácil saber qué había que hacer para mantenerlos a todos contentos. Cada desastre, cada granizada, cada huracán, cada sequía, hambruna, o calamidad personal se consideraba prueba de que los dioses no estaban satisfechos o, en ocasiones, de que estaban en guerra unos contra otros. ¿De qué otra manera se podría explicar lo que ocurría? Ahora bien, estas creencias surgieron durante los tiempos antiguos, pero a través de los milenios se han ido refinando. Actualmente la mayoría no cree en una larga lista de dioses enfurecidos a los que hay que apaciguar, sino en un solo dios enfurecido al que hay que apaciguar. Aunque parezca que tu especie ha evolucionado y que hace tiempo que dejó atrás esos conceptos primitivos que visualizaban a un dios vengativo, estas ideas siguen dominando la teología de tu planeta. El modelo de dios vengador nunca ha perdido popularidad en su sociedad. Han aprovechado tanto los desastres personales como los planetarios para demostrar su validez. En tiempos muy recientes hubo mucha gente, entre ellos líderes religiosos, que proclamó que los infortunios de la vida, como la epidemia de Sida, eran un castigo de dios por la conducta individual o colectiva de la especie humana. Muchas personas siguen creyendo que existe un requisito establecido por mí, el cual deberán cumplir si desean recibir recompensas aquí en el cielo. Continúan pensando que hay un tribunal que juzga quién ha cumplido el requisito y quién no. Por otra parte, algunas teologías afirman categóricamente que nadie puede cumplir el requisito, hagan lo que hagan. Aunque tengan una vida perfecta, sin ningún error, tropiezo o falta. Según dichas enseñanzas, todos nacen imperfectos. Algunas religiones lo llaman el pecado original, con una mancha en el alma, antes de empezar a vivir. Ningún acto puede eliminar esta mancha, ni siquiera el arrepentimiento. Solo puede lograrse por la gracia de Dios. Y Dios, según se enseña, no concede esta gracia a menos que la persona se acerque a él de un modo concreto. Esta enseñanza manifiesta que yo soy un Dios muy quisquilloso, un Dios que no concede el júbilo del cielo a quien no haga a lo que yo diga. Se ha dicho que yo soy muy obstinado en cuanto a esto. Que en realidad no importa cuán bondadosa, compasiva, generosa o noble haya sido una persona. No importa cuán arrepentida esté por sus ofensas ni lo que haya hecho para rectificar su conducta. No importa si le ha hecho al mundo la contribución más grande para mejorar la vida en el planeta. Si no ha venido a mí por el sendero correcto, pronunciando las palabras adecuadas y creyendo en la religión verdadera, no podrá sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ante tales exigencias, esta idea podría llamarse presunción. La especie humana, convencida de que Dios ha levantado barreras para separarse de ella, también ha interpuesto barreras entre sus individuos. Basándose en una página del libro de Dios lo que a mí me parece bien sin duda debe aplicarse también entre ustedes, ponen una mancha sobre unos u otros incluso antes de que hagan nada. Como ya he dicho, consideren que las personas que son de un género, color o religión equivocada están manchados. Y también en cuanto a nacionalidad, vecindario, tendencia política u orientación sexual, o cualquier otra condición equivocada. Cuando se comportan así es como si jugaran a ser Dios. Declaran que Dios enseña a juzgar de esta manera, puesto que Él puso la primera mancha de imperfección en el alma humana, Él los juzgó a ustedes antes de que pudieran demostrar lo contrario. Por lo tanto, prejuzgar, es decir, tener prejuicios, debe ser aceptable, ya que si Dios lo acepta, ¿por qué no el hombre? Y, ¿por qué motivo decidí que eran imperfectos desde su nacimiento? Según sus enseñanzas, porque los primeros seres humanos fueron malos. De este modo comprobamos cómo se remitieron a las primeras tres ilusiones para justificar las tres siguientes. Funciona así cada nueva ilusión provoca la siguiente y a su vez demuestra las anteriores. Tu cultura dice que cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso y, tanto ellos como su descendencia, perdieron la felicidad y el derecho a la vida eterna. No sólo los sentenció a una vida de limitación y esfuerzo, sino a la muerte la cuarta ilusión, condiciones que no sufrían antes de su tropiezo. Otras culturas y teologías que aún existen en su planeta, no aceptan la historia de Adán y Eva, pero crearon su propia prueba de que existe un requisito. La mayoría está de acuerdo con que ustedes son imperfectos a los ojos de Dios y deben hacer algo para alcanzar la perfección, léase purificación, salvación, iluminación. Como creen que el ser humano es imperfecto puesto que yo mismo les he otorgado esta característica, se lo atribuyen entre ustedes con toda libertad. Y siempre esperan de los demás lo que creen que yo espero la perfección. Se pasan la vida exigiendo perfección a los que ustedes mismos consideran imperfectos. Su primer error, y el que suele resultar más caro, es hacérselo a ustedes mismos, y después, cometen un segundo error al exigírselo a los demás. Así, es imposible que alguien pueda cumplir. El requisito. Los padres exigen perfección de sus hijos y los hijos exigen perfección de sus padres. Los ciudadanos exigen perfección de su gobierno y el gobierno exige perfección de sus ciudadanos. La iglesia exige perfección de sus fieles y los fieles exigen perfección de su iglesia. Los vecinos exigen perfección de sus vecinos, una raza de otra raza, las naciones de otras naciones. Piensan que la ilusión del juicio es real. Proclaman que si Dios los juzga, también ellos tienen derecho a juzgar a los demás. Y así lo hacen. Su mundo se apresura a juzgar sobre todo a cualquiera que reciba premios como fama, poder o éxito, lo cual se supone que sólo es digno de un ser perfecto. Y condena a cualquier persona que muestra la más mínima imperfección. Se han vuelto tan fanáticos que es casi imposible convertirse en líder, héroe o imagen pública, por lo que se priva justamente de lo que su sociedad más necesita. Han caído en su propia trampa. No pueden liberarse de los juicios que se imponen a sí mismos ni de los que creen que Dios les impuso. Sin embargo, ¿por qué una simple observación sobre tu persona te hace sentir incómodo? ¿Afirmar que algo es de cierto modo, se considera un juicio? ¿No podría ser simplemente una observación? ¿Qué más da si alguien no cumple con el requisito? ¿Qué importancia tiene? Se hacen estas preguntas. Era evidente que la sexta ilusión tenía un defecto, hecho que debió haber puesto en evidencia que la idea del juicio era falsa, pero los seres humanos sabían, en un nivel muy profundo, que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más, tenían razón. Pero también aquí cometieron un error. En lugar de identificar la ilusión como tal y usarla para el fin que pretendía, pensaron que debían corregir su defecto.